Oh my god Son fortisaburos, acá nabas Saludos mi gente, bienvenidos al video de hoy Pues hoy es la segunda parte de las tripletas Estoy de camino a la Tripleta Factory Esperemos que está abierto hoy Si vieron el último video que hice de Tripleta Cuando llegué estamos cerrados Así que estoy aquí llegando Y parece que está abierto ¿Ve? Está abierto Lo veo desde acá Así que... y el día está lindo Está en 81 grados Está perfecto Para comer en las mesitas Sin sombrilla Bueno, vamos a estacionar aquí Y vamos a ver qué es lo que... Además de Tripleta Quiero pedir algo más la última vez Bueno, la vez que vine al... ¿Cómo se llama ese sitio? El Crítico Yo pedí la Icapurra en la Tripleta Factory Así que hoy voy a ver Si pruebo Tripleta y algo más Vamos a ver Bueno, hay una señora al frente mío Fíjate las tripletas Yo estaba viendo el... El... Yo busqué el sitio en Google Y allí hay una foto del menú Y la tripleta costaba $7 dólares Ahora mismo dice $11 dólares La inflación está... Está de madre ¿Está abierto? Claro, está abierto ¿Qué? Yo le pregunto a la señora y ella no me contestó No sé Bien ¿Cómo estamos? Yo le pregunto ¿Qué tal el cuerpito te gustó? Eh... Estaba bueno O sea, pero los he probado mejores Ah, los he probado mejores Sí Es que ese no es el mejor que ellos tienen Es el más malo que ellos tienen Es el más malo que ellos tienen Es el más malo que ellos tienen Ah, acuérdate que ese es el más barato Veo A eso ellos no le dan dedicación Si, ¿me entiendes? Claro Pero es que... Es que... Es que pagar $19 dólares por un sandwich de steak Así que eso está... Para eso pago por una tripleta ¿Verdad? Sí, sí, yo te entiendo Yo te entiendo Mira, vámonos con la tripleta ¿Con la tripleta? Sí Me tengo que esmerar entonces Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar No, pero no te... Tú sabes No le eches más carne Yo lo quiero como viene Sí Pero no lo quiero con... Con... Lechuga ni tomate ¿No lo quieres con lechuga? No No Y entonces, ¿qué fue lo que ella pidió? ¿Una empanadilla de pizza? De pollo De pollo Yo creo que yo quiero probar la empanadilla de pizza De la empanadilla de pizza De la empanadilla de pizza con carne de tripleta ¡Wow! Este... Unipionón No tengo militares A mí me encantó la baicapurria Me encantó Me encantó Lo hacemos todo al momento Nada más Eso es lo que nos diferencia Claro Que la mayoría de la gente la deja ahí Todo Y se pone súper malo Nosotros todos lo hacemos al momento Sí Todo, todo Trichanga Que trichanga Ah, eso es como un... Un burrito frito Un burrito frito Me gusta el salchipapa Pero no tengo... No tengo ganas de comer el salchipapa Ya Eh... Pues vámonos con eso nada más Vamos a comer... ¿Qué es la ensalada? ¿Y de tomar nada? Sí De tomar... Eh... A una Coke Zero Una Coke Zero No sé Bueno, ya pedí Le digo ahora Pero miren El crítico Está cerrado hoy A lo mejor abren más tarde Pero miren, miren el menú Miren ahí Todos los monjes que tienen Que son extras Entonces... El Trichanga Es un burrito Es... Es... Un burrito Es... 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 No sabía que vendían carne frente a los tostones mira el chicharrón tiene chicharrones entonces de lo antojito pedí empanillas de pizza no pedí empanillas de pizza con carne de tripleta porque entiendo que eso es mucho entonces venden piénonos pero no tienen piénonos ahí mira por si vienen ahí están todas las tiendas que están aquí bueno el muchacho me dijo que le diera como 10 minutos pedí una empanilla de pizza y la tripleta sin lechuga y tomate en el último video de la tripleta no se hubo un par de comentarios la gente me decía tienes que pedirlo con todo para que sepas que rico es pero yo no lo pido con todo porque la lechuga y el tomate dentro de la carne que está caliente se esmonga a mi no me gusta lo mismo me pasa con los burritos cuando yo pude un burrito yo lo pido sin lechuga y sin tomate porque no me gusta la textura de la lechuga blandita y mucho menos del tomate así que pues tú sepas lo que gustan los colores hay gente que le gusta con todo a mi no los hamburgueses es diferente los hamburgueses yo pido lechuga y tomate bueno ya me dieron la orden se tardó como fueron como 6 o 7 minutos fue bastante rápido vamos a probar primero la empanadilla lo bueno que ellos tienen es que ellos lo hacen todo el momento no sé si recuerdan pero cuando probé la alcapurria estaba bien calientita y muy buena me encantó la alcapurria de aquí tiene bastante queso o sea está buena por ahí hay empanadillas que creo que es la salsa sabe media dulzona y a mi no me encanta cuando la empanadilla de pizza es dulzona miren bien el colorcito hay unas empanillas de pizza que tú ves que son mozzarella esas son las mejores esta está buena también pero mi favorita son mozzarella solo los afuera del pan es similar a cualquier otra empanadilla miren no sé si es que tiene mucha salsa ok ah bueno lo que le gusta a todo el mundo bueno le di muerte a la empanadilla vamos a vamos a ver el la riseta creo que se me vaya volando ahora miren aquí el tamaño de la tripleta parece pan sobao aquí está todo tiene mayo quecho bueno buen provecho definitivamente sabe como una tripleta normal pero creo que yo le he hecho en bacon o sea puedo sentir el bacon y le da le da un toquecito bueno fíjate me gusta mucho el bacon en la toquera él me dio un saiz de mayo quecho porque se le quiere echar más yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo cuando yo iba a la universidad en puerto rico yo le echaba yo le zumbaba un montón de mayo quecho a la tripleta definitivamente la tripleta con con mayo quecho es mejor mala mía de verdad que con mayo quecho es mejor lo sigo diciendo es mi opinión y definitivamente pan sobao es la que va bueno me comí la primera mitad ya si no me hubiese comido la empanadilla fácilmente le daba le daba muerte a la segunda no es tan grande wow vamos a tomar vamos a tener hasta luego es tarde verdad salió una ventolera aquí estoy tratando de que las cosas no se me vayan volando me está haciendo difícil el video ya sé yo que tengo la coca cola ustedes creen que me lo pongo completo oigan déjeme recordarle si cualquiera de mis videos pasa los mil likes voy para puerto rico así que si no lo has hecho lo único que tienes que hacer es darle al like en cualquier video es ahora y dale like antes que se te olvide jajaja hay el sol ya está picando ya está picando jajaja 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 K jajaja 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 de dónde está saliendo jajaja bueno mi gente el último pedacito se fue que malo es verdad cuando uno sale a hacer estos videos tú no sabes lo que va a pasar, tú no sabes cómo va a quedar el video no tienes idea de nada yo todo lo que hago es improvisado yo no planifico nada, lo único que yo planifico es a dónde voy a ir y muchas veces no lo planifico, lo planifico mientras estoy haciendo el video ahora me voy a ir al carro y vamos a hablar de la tripuleta de la tripuleta pastel muy buena muchas veces está ahí, está tiene gente ahora esperando wow me metí al carro y me tuve que coger un break estaba como que no encuentro la palabra pero como que pasé por un mal momento ahí con el viento yo tratando de que las cosas no salieran volando entonces yo tratando de hablarle a la cámara pensando que si me escuchaban, si no me escuchaban eso estuvo la verdad que ese momento estuvo bien estrésico entonces cuando me monté el carro, el carro estaba caliente super caliente tuve que poner el aire a atometerno porque me estaba desintegrando qué cosa oye y está, dice que está 82 grados uff, bueno ya estamos bien miren la tripleta sale en 11 dólares y la empanella de pizza sale en 3 dólares pedí una cocciro, salen 2 dólares y todo más tax salió en 16.64 veredicto de verdad que ellos le ponen pollo ellos no le ponen cerdo ellos le ponen pollo pero le ponen bacon eso el bacon con el pollo le da un saborcito como si fuera cerdo o lechón vamos a compararlo con el sandwichón me gusta más el de la tripleta factory porque es pansobau y porque le ponen mayo ketchup por esas dos razones el del sandwichón la tripleta era mucho más grande y era diferente porque ellos le ponen pastrami pero estaba estaba muy rica también si recuerdan el sandwichón no le ponen mayo ketchup le ponen mayonesa y ketchup y tú puedes sentir el ketchup y a mí eso no me agrada mucho a mí me gusta el ketchup pero no me encanta el ketchup en los sandwiches o sea, mi opinión personal en la tripleta sabe mejor con mayo ketchup punto, se acabó y con pansobau ahora, algo que una crítica a la tripleta de la tripleta factory y es que sabe, este estaba decente no tenía wow, que mucha carne pero estaba decente y ustedes vieron sabe cada mitad era un pedacito chiquito pero pero llena sabe el sandwich engaña pero no me importó que fuera pollo en vez de cerdo de verdad que no me importó sabe muy muy similar a los que yo solía comer cuando iba a la universidad y después más adelante que muchos me decían que los mejores las mejores tripletas estaban en Cagua y a veces yo iba a ese sitio en Cagua de después de janguear a las 2-3 de la mañana y esa tripleta así que estaba fuera de liga fíjate tengo curiosidad si ese sitio en Cagua todavía existe no me preguntes el nombre no me recuerdo pero si tú eres de Cagua y tú sabes de las tripletas de Cagua que yo estoy hablando así que déjame déjame saber en los comentarios honestamente recomiendo la tripleta Factory 100% ya saben la Alcapurria a mí me encantó muy buena entiendo que tiene buenos precios esa tripleta 11 dólares más barata que la del sandwichón creo que la del sandwichón eran 13 dólares y y en realidad esa era una tripleta así que ya sabes la tripleta Factory en la UBT como siempre les digo si van a ir a prueba déjame saber en los comentarios bueno mi gente eso es todo por hoy muchas muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado si te gustó el video ya sabes como siempre please dale like y hablando de like ya saben cualquiera de mis videos que sobrepase los mil likes voy a ir a Puerto Rico así que ya sabes es bien fácil darle like y si no lo has hecho todavía suscríbete si te gusta mi video necesito que te salgan suscribas porque necesito tu apoyo para seguir haciendo estos videos así que cuento contigo nos vemos en el próximo video peace